A todos y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. ¿Cómo? A ver, contame, mejor traje... Femenino infantil de los carnavales. Y por la bolsa, que es un grupo de los comparseros, salí por votación de mis pares de la comparsa, salí mejor vestuario de nuevo, salí revelación del año y mejor bailarina. No dejaste nada para los demás. Ganaste todos los rubros, todos, todos. Gracias. Bueno, ¿cómo viviste el año pasado? Muy feliz, entonces habrás terminado, ¿no? Con todos estos premios que obtuviste. Sí, terminé muy feliz y por este año muy emocionada de pisar nuestra nueva casa, que ya es nuestra casa. Exactamente. ¿Te llevaron tus papis al nuevo crozódromo allá? Sí, ya me lo llevaron, está hermoso. ¿Te gusta? Me encanta. Pero si a nosotros nos parece grande, vos tenés que parecer más grande todavía, ¿o no? Mucho más grande. ¿Sí? Sí. Bueno, y anduviste caminando por allí, no digo desfilando, pero caminando para ver más o menos. Y bailando en unos mil minutitos ya. Ah, ya estuviste bailando. Ah, muy bien, muy profesional lo de María Eugenia. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿cómo te tomó la...? Me decía Clarisa que ustedes ya están con los padres aquí, María Eugenia. Ya tenés el traje hace mucho tiempo, vos no tenés problemas. Hace una semana. ¿Sí? Ya lo tengo todo, el espaldar, el tocado, las botas. Sí. Los brazaletes, todo. Bueno, ¿y vos sos de ir y controlar a ver cómo va el traje? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Llegamos bien o no? Sí, sí, sí. Soy. ¿Sí? Sos insistidora, por decir. Insistidora, sí. Bueno, es que nadie se haga el distraído y que... Para que esté todo normal. O sea que los carnavales son fanáticas de los carnavales. Fanáticas, fanáticas 100%. ¿Me da miedo preguntarte desde qué edad? Porque sos re chiquitita. Desde los 9 años. 9 años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y recordás esa primera noche, ese primer día de desfile? Con emoción, con muchos nervios. Sí, porque fue mi primera vez. Fui en un grupo que se llamaba Grupo Flores. Y muy lindo, me trataron todas las chicas. Un buen humor. Todas, bueno, en el segundo fui como solista, representadora de circo. Y ahí fue que saqué mi mejor vestuario. Y me tomó muy de sorpresa, sería. Sí. ¿Me entendés? Y sí, por supuesto. Aparte de toda una alegría, imaginate cuántas chicas así también que están allí desfilando por año, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué te dijeron tus papis con el premio? ¿Contentos? Muy, muy, sí. ¿Quién es más fanático, tu papá o tu mamá? Los dos. Los dos. ¿Los dos? ¿Araveraceros también? Sí. Todas. Toda mi familia. Todas. Mis abuelos, mi hermano también que está acá. Todos. Todos. ¿A tus amigas? Mis amigas también. Mis amigas van desde la tribuna. Maru, Maru, que yo, gracias a todos. ¿Te gusta saludarte, sacás fotos, todo eso? Sí, le hago fotos con mis amigas, claro, sí. ¿No tenés ninguna amiga de Zapucay, de otra comparsa? Che, qué bárbaro. No. ¿No? No, no tengo ninguna. Bueno, ya la vas a tener. Ya me la voy a tener. ¿Eh? Bueno, y me decías, este, ¿cómo llegaste a los carnavales? Digo, este, ¿siempre te gustaron desde más chiquitita todavía? Desde la panza. ¿Sí? Desde la panza. Desde la panza de los carnavales. Ya saliste, llegaste al mundo con la música de carnaval. Con la música de carnaval. Primero, en el primer año, entré por mis logros y por mis méritos que mi mamá y mi papá me dijeron. Me dijeron porque yo salí primer promedio y mi mejor compañera. Y desde ahí ya no salí más de la comparsa. Bueno, o sea que además de ser mejor comparsera, destacarte con premio, además sos buena alumna para demostrar de que los que están en el carnaval nos estudian y los que son más grandes trabajan también, ¿no? Sí, obvio. ¿Y durante el año extrañás el carnaval? Ay, sí. Demasiado. ¿Sí? Yo me quiero ir... ¿Demasiado? Yo me quiero ir para los carnavales. ¿En julio, con frío, por ejemplo, vos decís, uy, quiero que venga yo, que pase el frío? Sí, quiero que venga. Yo estoy, quiero que pase el frío. Sí. ¿Y los ensayos no te perdés ninguno? No, ninguno. Con el acompañamiento de Marta. Muy lindos los ensayos. Sí, ¿te gusta lo que hace Marta? Nos divertimos. Pero les reta a veces Marta también, ¿eh? También, sí, pero... Pero se merecen. No, nos merecemos todos, obviamente. Bueno, tenemos una comunicación, a ver...